Descubre los 4 mejores productos para tu hogar, incluyendo el increíble Lenovo Smart Clock. Compré el Anipu Despertador Proyector y ha sido una excelente elección. Me encanta la función de proyección que muestra la hora en el techo de mi habitación, y la pantalla LED grande y brillante es fácil de leer desde cualquier ángulo. También he estado usando la función de radio FM para escuchar noticias y música en la mañana, y la calidad del sonido es genial. Realmente aprecio la opción de personalizar la alarma con dos alarmas y una función de repetición. Además, el puerto USB me permite cargar mi teléfono mientras duermo. Definitivamente recomiendo este despertador a cualquier persona que busque una solución conveniente y efectiva. El Dibondito es un altavoz con un diseño retro, y una pantalla LED RGB que lo hace realmente divertido y único. La posibilidad de personalizar la visualización con píxeles, y usarlo como un mini tablero de dibujo, es muy atractiva. Además, incluye teclado mecánico, radio FM y una ranura para tarjetas teléfono. La calidad de sonido es buena a pesar de su tamaño compacto. El reloj despertador inteligente es una característica muy útil. En resumen, es un producto muy completo y divertido. El Philips Despertador Radio TAR 3306-12 es una maravilla. Me encanta su diseño elegante en color negro que queda perfecto en mi mesilla de noche. La pantalla con retroiluminación es muy clara y fácil de leer. Además, la radio digital sintoniza muy bien y la calidad de sonido es excelente. Las funciones de doble alarma y temporizador para dormir son geniales para adaptarse a mis necesidades. Y la batería portátil es muy útil para llevarlo de viaje. Definitivamente recomiendo este radio despertador de Philips. Estoy muy satisfecho con mi nuevo reloj despertador de vibración fuerte. Soy sordo y siempre he tenido problemas para despertarme con un reloj convencional. Pero con este reloj, no tengo ningún problema. El agitador de cama es extremadamente efectivo y me despierta rápidamente. También tiene la opción de doble alarma, lo cual es útil si necesito despertarme a diferentes horas en días diferentes. La carga USB es muy conveniente y fácil de usar. La configuración es sencilla y el atenuador me permite ajustar la intensidad de la luz para evitar que me moleste mientras duermo. En general, este reloj despertador es excelente y lo recomiendo encarecidamente a cualquier persona con problemas de audición o que simplemente duerme mucho. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.